¡Hola a todos! Mi nombre es Arkan y aquí les traigo la guía del nivel número 28 de Tomb Raider 4. Bienvenidos al siguiente nivel, el cual se llama la pirámide de Menkaure. Pero Arkan, ¿dónde está esa pirámide? Se preguntarán. Pues bueno, ahorita vamos a llegar con ella. Para eso tenemos que abrirnos el paso, abatiendo escarabajos, escorpiones gigantes y un solo árabe. Pero bien, eso será aquí adelantito. Primero vamos a abrir esto, perfecto. Y pues vamos a darle, ¿ok? En este nivel no sé qué le dieron de comer a las bestias, que ahora son gigantes. Parecen de la era paleozoica o no sé cuál será de los insectos gigantes. Pero bien, vamos a encontrar este. Y yo te salvareo, pequeño árabe. No es cierto. De hecho, este no lo pueden dejar vivir, porque igual si sobrevive, les empieza a disparar. Así que, ¿cuál es el chiste? Y pues aparte nos da balitas de las Magnums, que no hemos gastado, por cierto. Va a llegar el momento, ya casi llega, en el que nos vamos a tener que gastar todo. Porque ya vamos a acabar este nivel, que quedan 6, 5 niveles. Así que, pues es hora de gastar flechas de explosivas. A lo loco, pequeña bestia gigante. Bien. Aquí va a salir una más, la cual vamos a matar rápidamente. Bien, está muy lejos, está muy lejos. Y aquí atrás nos va a salir un escarabajo, el cual no vale mi tiempo para estarlo matando con flechas explosivas. Así que con la escopeta sobra y basta. Bien. Bien, ahí atrás estaba la pirámide, no sé si la vieron. De hecho, hay varias pirámides, no sé cuál sea, si la del faraón ese. Porque me encauré, era un faraón. Aquí hay un video secreto, el cual yo, pues, pasé por alto cuando estuve practicando. Y luego lo descubrí. Y como lo saca cerca, bueno, tenemos que matar solamente al escorpión gigante. Allá, be praised. For a moment, I thought I was dead for sure. Please, for your own safety, take these keys and hide in the pyramid of Mincari. Save yourself from these abominations. Bien, una vez salvado al pequeño árabe musulmán, pudimos proseguir con el nivel. Pero antes, vamos a ver todas las cosas que están aquí. A veces, bueno, yo me subí a la ventana que está aquí arriba y me salió un escorpión gigante por la ventana. Así es. Igual cuando matas al soldado te sale uno afuera. No sé si tal vez sea el mismo, pero bueno. Bien. Para poder salir de esta parte del nivel, tenemos que escalar por una pared y luego echar a vuelta. Y ahorita van a ver, ¿ok? El Menkaure, el mentado Menkaure. Según vi ahí referencias. Bueno, lo más cercano a algo conocido es que... Oh, Dios. Bien. Es nieto... O bueno, fue nieto de Keops. No sé si conozcan a Keops, pero está la pirámide de Giza. Que es una muy gran pirámide. Esa sí es famosita, para que vean. Y es lo más cercano que pude agarrar de referencia. Así que, pues, si tienen más información, es bienvenida. Siempre me gusta aprender cuando les pregunto cosas. Ustedes saben demasiado. Pero bien, sigamos adelante. Vamos a escalar acá. Vamos a matar pequeños escarabajos. Perfecto. El punto aquí es llegar a la puerta y abrir, pues, la puerta con la llave que nos acaban de dar. Que esta llave también nos va a servir más adelante para poder proseguir. No la vamos a tirar ni nada, porque si vieron, eran bastantitas. Y bien, si matan, si llegan a matar al soldado... Uy, bien. Este, la llave la tira y nada más la recojan. O sea, no se las da así en la mano como ahorita. Y así de fácil, así de sencillo. Hemos abierto la puerta al final. Pero antes, tenemos que ir por el secreto. Hay un solo secreto en este nivel. Ya nada más nos quedan... ¡Ja! ¡Seis! Bueno, cinco. Agarrando este. Así que... ¡Ja, ja, ja! Vamos a darle aquí. Solo que hay truco en este. Bueno, no hay truco. Hay peligro. Sí, señor. Escarabajos. Come carne en cuanto lo agarremos. ¡Vámonos! ¡Y bien! ¡Uy! Si han hecho todo como lo deberían de haber hecho. En este momento deberían de tener 65 secretos de 70. ¡Sí, señor! Ya casi acabamos. Mi nombre es Arkant. Muchas gracias por haber visto el video. Y los veo en la siguiente guía. ¡Suscríbete al canal!